¡Atención, mucha atención! Pues Messi, ¿qué problema tenés? Yo te lo resuelvo, mija. Vamos a ver dónde está oculto el talento. Como que me ha dado y cuando a mí me viene, me ha venido. Aquí es lo que mejor funciona, ¿eh? Dejarse guiar por la intuición. Adivina qué hago esta noche. ¡Mira, mira, mira! Ya nos empieza a favorecer la suerte. Estreno el miércoles en 4. ¡Suscríbete al canal!